Es necesario que la federación tenga un fondo para los estados adicionales a los que ya tiene para poder lograr resarcir a los estados que están padeciendo de esto. En segundo lugar, como lo comenta el señor gobernador, hay una preocupación de los señores gobernadores y que debería ser una preocupación de todos los mexicanos. En segundo lugar, se avecina un posible desabasto en materia de granos, fundamentalmente de maíz, de frijol. Esto es algo que nos obliga a actuar con mayor prontitud, eficiencia y sobre todo pensar en lo que va a suceder si no se atiende desde el día de hoy con el pueblo de México el día de mañana. Y tercero, evitar la posibilidad de que haya acaparamiento para el año que viene, obligación y responsabilidad del gobierno federal, o que éste le dé por la tentación de utilizar electoralmente el grano el año que viene, que es una cuestión no de asunto político, sino es una cuestión de que debe atender sobre todo con responsabilidad la posibilidad social de que no haya hambruna en nuestro país el año que viene. Nosotros estamos dialogando en estos momentos con los estados afectados y se determinará por la Comisión de Agricultura la posibilidad del monto que la bolsa pueda tener. Se habló en primer lugar, en primera instancia de ocho estados, se están sumando a los eventos del mes de septiembre posiblemente cerca de 20 o 21 entidades federativas. Y de las heladas, que no es menor también, y de la falta de agua que se está padeciendo en los estados del norte de la República, fundamentalmente aquellos que son granero, como podría ser el estado de Sinaloa, como podría ser el estado de Nayarit, que esto ya nos hace prever, reitero, un problema con los granos que no debemos de descuidar, que debemos de estar muy atentos. Es de responsabilidad social el poder hacerlo. Es una necesidad para el país de atención que vienen planteando los señores gobernadores, como el señor gobernador de San Luis Potosí, que lo ha hecho con mucho acento, que preocupado por lo que ocurre en la entidad, está queriendo que no tan solo nos preocupemos, sino nos ocupemos de cómo crear soluciones, como podría ser este fondo, que pudiese ayudar y coadyuvar para solucionar y alivianar este problema. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es la posible creación de este fondo que estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.